En esta Semana Santa, Señor, ayúdanos a convencernos que quieres enamorarnos con tu palabra, que quieres mostrarnos el gran signo de la santidad, de la salvación, tu presencia, Señor, para que te aceptemos en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, nos enamore, que tu palabra nos convenza, que tu palabra, Señor, nos oriente por la senda del bien. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Del Evangelio según San Juan. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta. O bien, que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor Sentados a la mesa, compartimos momentos maravillosos, geniales con la familia, con los amigos. Ojalá tengamos esa bonita experiencia de compartir la mesa, de disfrutar, de dialogar. No centrarnos ahí en una pantalla que nos roba la atención y nos deja impávidos y no nos permite compartir la realidad. Jesús está sentado a la mesa y en la mesa se dan los acontecimientos de la fraternidad. Pero hoy en esta mesa, en esta mesa, sucede algo muy importante, algo muy especial. Y es el anuncio de la pasión de Jesús. Situación difícil, enmarcada por la traición y por la negación. Uno de sus amigos lo va a traicionar y otro amigo, muy amigo, lo va a negar. En la mesa santa, en la mesa de compartir, en la fraternidad, se da este anuncio. Queridos hermanos, también nosotros nos hemos sentado a la mesa y hemos dejado que nuestro corazón se llene del maligno. ¿Sí? A la mesa de la Santísima Eucaristía. Nos hemos sentado a la mesa, hemos disfrutado el manjar, hemos disfrutado el banquete. Pero también así hemos dejado entrar al maligno en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si Jesús en la mesa del altar comparte la gracia de su amor, su santidad, su entrega generosa. Y nosotros, habiendo comulgado, habiéndole recibido, como Judas Iscariote, habiéndole recibido, aún así también vamos a dejarle la entrada al maligno. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos dando tanto crédito a la maldad? ¿Por qué le estamos dejando tanto espacio al mal? Viene y hace estragos en nuestra vida. Y los nuestros, los de la familia, como los apóstoles en el Evangelio, creían que iba a ser una de sus tareas. ¿Cuántas veces los nuestros también están engañados por nosotros? Ellos creen que nosotros estamos haciendo lo correcto, lo justo, lo honesto, lo netamente normal. Pero nosotros estamos más bien convencidos por el maligno, convencidos por el demonio. Y sentados a la mesa con el Señor. También reflexionemos cómo nosotros no nos damos cuenta, a veces como papás, no nos damos cuenta de aquello que están haciendo los hijos, de aquello que está haciendo el esposo, la esposa. Cómo no nos damos cuenta que el otro le está abriendo el corazón al mal. Cómo no nos damos cuenta de las amistades. Cómo no nos damos cuenta que aquel que estaba sentado en la mesa con nosotros se ha ido a la maldad. Y nosotros creemos que se va a lo normal. Cómo no nos damos cuenta también nosotros, como amigos, como discípulos, como padres, como familia. Cómo ignoramos el acontecer del otro. Y ahora viene Pedro, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Cuántas promesas también le hacemos al Señor. Yo te amo por siempre y delante del altar hasta que la muerte nos separe. Pero después no. Señor, yo te entrego mi vida y te amo sobre todas las cosas. Le dice Jesús, ¿darás tu vida por mí? Y seguramente los ojitos de Pedro, sí, Señor. Pues yo te aseguro que me habrán negado tres veces antes de que cante el gallo. Así somos de duros. Así somos en la mesa del altar, celebrando el banquete, la santísima Eucaristía con el Señor. Y aún así negando también al Señor luego. Después olvidando tanto amor, tanta entrega, olvidando las promesas. ¿Qué nos pasa? Hoy también reflexionemos que somos nosotros esos sentados a la mesa. Que somos también nosotros con los discípulos sentados a la mesa. Y ya que podemos percibir, ya que podemos ver que participando de la santísima Eucaristía, incluso si no cuidamos nuestro corazón podemos dejar entrada al maligno, preveamos esto, evitemos esto, ya que nos hace ver el Señor que podemos negarle y podemos traicionarle y podemos abandonarle, pues tomemos medidas, cartas en el asunto, sistema de prevención para que no vayamos a fallarle más al Señor. Ya que Él se nos entrega todo en la santa Eucaristía, en la mesa. Sigamos compartiendo como recomendación, en la mesa, el diálogo, el perdón, el respeto. Como familia, sigámonos enterando el acontecer del uno, el acontecer del otro, de los mismos miembros de la familia, no de los vecinos, sino de los mismos miembros de la familia. Sigámonos enterando de la vida para ayudarlo y no dejarlo caer. Y que el Señor nos siga teniendo mucha paciencia porque necesitamos agarrarnos cada día de su mano. Hagamos oración. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad, que nos ayudes a vivir en unción, que esta Semana Santa sea de encuentro contigo, de conversión, de total fidelidad a tu amor. Que esta Semana Santa, Señor, nos siga permitiendo un encuentro con el amado, un encuentro con el resucitado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.